Te mando esta carta firmada con sangre, porque de veras te quiero Y en ella te digo, vecino regresa, de pura tristeza muero El nombre descrito con mi propia sangre, que corre aquí por mis venas A ti te demuestro lo mucho que duro, por lo amargo de mis penas Si no me comprendes, tú tienes la culpa, en todo lo que me pase Pues tengo pensado quitarme la vida, en caso que yo fracase El nombre descrito con mi propia sangre, que corre aquí por mis venas Yo a ti te demuestro lo mucho que sufro, por lo amargo de mis penas Si no me comprendes, tú tienes la culpa, en todo lo que me pase Pues tengo pensado quitarme la vida, en caso que yo fracase Gracias por ver el video